Y que onda gente linda del guapo mundo como están, un abrazo tremendo de verdad de todos corazones Vamos con todo porque, wow esto es buenísimo, hace muchísimo tiempo que yo no escuchaba un temazo de Nengo Flow Y que creen, vamos a reaccionar a Nengo Flow, escándalo, vamos con todo chicos, ultra mega genial, fabuloso like Porque vamos a analizar, vamos un poquito a debatir, claro que sí, y podríamos también criticar, qué sé yo Vamos con todo chicos, ultra mega genial, fabuloso like, dejas un mega like a full Herman, hey, que me reque, si no eres parte de la familia, dale, suscríbete, ok Ajá Ok, tenemos string, tenemos string de fondo con bastante reverb Y tenemos un bajo pero, pero genial, el bajo está nice Oye, eso es clásico de Nengo Flow, eso es clásico de Nengo Flow Esa risa que tiene Aquí, aquí, aquí Este sí o sí es Nengo, weón Ok, no tenemos un dembow, oye, hace mucho tiempo que no, que no escucho un dembow Pero con Tom, no con Kik Kik es el tambor por excelencia, que es el que está acá, en otras bases, etc Pero con Tom, con ese primer tiempo No, 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 hace rato que no lo escucho Y aquí tenemos exactamente Kik y Snare Los Snare de la vieja escuela, esto me parece genial, de verdad Ahora dale, 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 tírales, tírales, eso Ojo, ojo lo que está haciendo, está navegando entre el mismo coro de la canción Ya terminó obviamente el coro, ya terminó Pero sigue navegando entre el coro, claro que sí Bastante nice Ya, ahí estamos netamente en el coro Oye, pero me gustó muchísimo cómo navega después del coro Que cuando tú piensas que no es parte del coro En realidad no es parte del coro Pero trata de modificar un poquitito, ¿no? No de rimar de forma diferente Sino que manteniendo el estilo que tenía en el coro Que es genial, es genial Quiero, quiero escuchar una, una, una rima rápida de Ñengo, ¿no? Esto, esto, esto es lo que quería escuchar, huevón Sí, está nice Vamos, 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 vamos ready, listo Buenísimo Buenísimo Buenísimo, huevos Oye, la canción bastante sexuality Bastante sexuality, ¿no? Muy, muy sensual la canción Bueno, obviamente la modelo está de más Pero, está de más decirlo Pero la canción, la letra, muy sexuality Oye, ¿no has perdido el toque Ñengo? Te lo digo sinceramente Ñengo no pierde el toque Sigue siendo Real G for Life Y ojo, no estamos hablando de cualquier persona Recuerden que, por ejemplo José Coscullo era la peor guerra lirical que ha tenido Incluso de, incluso de pandilla Fue con Ñengo Wow Tiene mucha razón Tiene mucha razón Esto es como los Snape de la vieja escuela Y me gusta muchísimo Y eso de fondo es un teclado Es netamente un teclado Haciéndonos Muchísimas gracias a toda la gente Que se está suprimiendo Un abrazo tremendo Ese netamente es un teclado Bastante fuerte Y referente al old school Oh, genial hermané De verdad Me gusta muchísimo este flow De Ñengo Flow Que no pasa el tiempo No pierde tiempo Rimando bastante buenísimo Tiene rimas rápidas Tiene más rimas relax La verdad que me gusta muchísimo Un abrazo tremendo De verdad a toda la gente hermosísima Y quiero que me dejen su comentario De verdad que me gustó muchísimo Esto Incluso Él se maneja prácticamente Como un crack ya En temas de reggaetón Él se maneja Él le hace el amor a la pista Y ya está Y como rebalsa Perdón Como realza su voz En la misma pista Es genial Sus risas Como lo había dicho Desde de inicio Le da un gusto significativo A esto Y es como bastante especial ¿No? Bueno chicos Ultra Mega Genial Pablo Solai Dejen su comentario Si no son parte de la familia Dale Suscríbete Estamos creciendo Muchísimas gracias por el apoyo Bye Chau bye gente linda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!